ya, ya, al de ir controlate hijo, controlate, vamos enfócate, enfócate, si quieres seguir durmiendo, sin ningún problema puedes irte no hay problema, no me hago rollo pero controlate ya, si después, después nos cuentas que pasó estamos en clase ya, porfa bien, lo que te decía, si yo tengo una célula y yo quiero que de estas células salgan dos células iguales que tengo que copiar obligatoriamente a ver, ayúdame ¿qué cosa debería copiar obligatoriamente para que de una célula me salgan dos ¿qué molécula? ¿qué molécula contiene la información de todo lo que la célula debe hacer? se escribe con tres letritas ¿qué molécula? por supuesto pues su ADN recuerda que el ADN, mira, si yo lo agrandara esto de acá, o sea, si yo lo agrandara acá, que lo voy a colocar así si yo agrandara este ADN acá acá así este ADN va a quedarme así ahí está el ADN completo ahí está el ADN completo ahí está ahí está el ADN entonces, ¿cuántos ADN tendrá esta célula de acá? a ver cuéntalos rapidito ¿cuántos ADN tendrá esta célula que está acá? creo que si los cuentas rápido pues son dos dos ADN cada uno es como si fuera la información por partes o sea, es como si hubiera un gran libro un libro muy importante y este es el capítulo 1 y este es el capítulo 2 que lo he separado, no sé por tomos por volúmenes como se le llama a veces este acaba de ser el capítulo 1 y este acaba de ser el capítulo 2 están separados o sea, lo ponemos así o sea, pregunta ¿este ADN será igual que este ADN o no? ¿tú qué dices? ¿este ADN será igual que este ADN o no? según lo que te he dicho según lo que te acabo de decir ¿serán iguales o no? no, no creo que entiendes que no porque pues eso no es un capítulo o el otro, ¿no? entonces nada que ver no son iguales en este ADN que está acá en el ADN del capítulo 1 por ejemplo va a estar la información toda tu información de tu cuerpo por ejemplo el color de tu cabello el color de tus ojos tu tamaño ¿no? tu talla de pie no, todo así grandote ¿no? eso si eres chirito si eres narizón si eres orejón todo y acá van a estar tus reacciones químicas ¿no? por ejemplo tu asimilación de azúcar ¿no? tu presión tu presión este arterial ¿no? tu tu capacidad renal ¿no? de filtrar y así cosas químicas ¿ya? para poder diferenciarlo no es así como te estoy diciendo pero es para poder diferenciarlo entonces en el capítulo 1 encuentro toda la información necesaria para que el cuerpo funcione y en el capítulo 2 toda la información necesaria para que las reacciones internas sucedan la 1 sobre las características del cuerpo y el 2 es para que las reacciones sucedan muy bien ahora si yo quiero de una célula sacar dos células ¿no? yo tengo que de esta célula copiar toda su información ¿no? o sea si yo tenía acá el capítulo 1 tendré la copia del capítulo 1 si tengo acá el capítulo 2 tendré la copia del capítulo 2 y los voy a mantener juntos los voy a mantener juntitos ahora hay un problema bien grande chicos el ADN es una molécula bastante grande bastante grande la comparación de otras moléculas o sea por ejemplo si yo agarrara a alguno de ustedes y les quitara célula por célula de tu cuerpo célula por célula y yo te quitara todo el ADN que tienes en cada célula y lo pondría en línea 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 y lo pusiera todo todo ADN de una persona de todos esos millones de células en línea me daría pues sin ningún problema 3, 4 vueltas al mundo 3 vueltas y media al mundo sin problema el ADN es muy largo muy largo es gigantesco tiene una cantidad de información exageradamente grande entra porque es bien legadito es bien bien legadito bien 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 legadito pero así grandote entonces cuando el ADN es grande es importante porque pues tiene bastante información pero también tiene un problema sí mismo tiene un gran problema de que si el ADN tú tienes un ADN y su copia de ADN pegado y tienes otro ADN y su copia de ADN pegado cuando tú quieras separar a ver primera pregunta chicos yo voy a poner letras ya A B C y D ya pregunta ¿Estará bien que yo haga esto o no? ¿Estará bien que yo haga esto o no chicos? a ver ¿Estará bien que yo haga esto o no? ¿Qué dicen chicos? vamos pues ayúdame no pues no ¿Por qué no tiene sentido? a ver ayúdame ¿Alguien me podría explicar por qué está mal esta división que hemos hecho? a ver estoy seguro que si puedes ayudarme ¿Por qué está mal esta división chicos? claro tienes razón está mal esta división ¿Pero por qué está mal? creo que entiendes que A y B son iguales pues ¿no? o sea la idea es que cada célula obtenga la información completa del capítulo 1 y del capítulo 2 del capítulo 1 y del capítulo 2 así capítulo 1 y capítulo 2 ¿Pero qué va a pasar con esta con esta célula? pues está teniendo el capítulo 1 ¿no? ¿te acuerdas? y la copia del capítulo 1 acá porque A y B son copias ¿no? y acá la otra célula está teniendo el capítulo 2 y la información del capítulo 2 y te falta información pues es como si una célula solamente tuviera información sobre lo de adentro de tu cuerpo y esta célula solamente tuviera información sobre lo de afuera de tu cuerpo entonces te falta cada célula debe tener toda la información completa esta división estaría incorrecta tú dices ¿qué es lo que tendría que hacer para que todo funcione bonito? ah mira sí borramos voy a colocar por acá A C B y D ahora ¿estará bien o no? ahora sí ¿estará bien o no? ahora sí ¿no? claro pues claro porque A y B son un mismo capítulo A y B son un mismo capítulo y C y D son otro otro mismo capítulo el capítulo 2 yo tengo 1 y 2 información completa 1 y 2 información completa ya está entonces esta división sí me vale esta división sí me sirve entonces ¿qué es lo que estoy haciendo en esta división? las copias iguales las estoy separando entonces tengo que agarrar esto con esto y separarlos y luego tengo que agarrar este con este y separarlos y si yo logro hacer esa separación bueno genial pero hay un problema el ADN no está todo no es tan chiquito como el dibujo ¿no? el ADN es una cosa monstruosa que está así así gigantesco así 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 y su copia y su copia va acá pegadito mira va así pegadito mira su copia mira su copia ahí está su copia mira esa es su copia mira a ver separalos es como si tuvieras dos hilos ¿no? a ver si tuvieras dos hilos largos ¿no? que no están enrolladitos y separarlos es bien complicado ¿no? si agarras dos hilos y los metes a tu bolsillo a ver luego separalos si con los audífonos sufrimos ¿no? no sé si tendrás audífonos así con cable yo todavía tengo audífonos con cable ya bueno si tienes los headphones los headphones normal pero con los audífonos con cable se paraban enredando estas cosas algo así pues ¿no? entonces hay que evitar que se enriede el ADN porque si se enrieda eso puede generar problemas en la célula y la célula puede terminar muriendo ¿cómo evitamos que se enriede el ADN? bueno hay una forma este ADN que está acá mira lo vamos a hacer este yo tengo un ADN acá así imagínate acá tengo su copia del ADN y lo que agarro es el primero A y acá le voy a poner B A lo que hago es hacer esto pero A hago así mira A mira ahí está ahí está ahí está A y B también lo hago así mira B ahí está A y B A y B muy bien entonces la molécula el ADN A y el ADN B en este caso que le he puesto ese nombre A y B son iguales primero no te olvides que son iguales esta cosa de acá con esta ocasión son iguales cuando yo logré empaquetar al máximo eso me va a quedar más o menos así mira más chiquito se va a ver más chiquito obviamente pero ahí se va a ver más gruesito se va a ver mucho más gruesito así y el otro también se va a ver así mira así ahí está entonces este es A y este es B y todo esto es un cromosoma cromosoma un cromosoma un cromosoma que está formado por cuántos ADN chicos un cromosoma un cromosoma que está formado por cuántos ADN este cromosoma que está acá dos pues no dos claro que sí este cromosoma que está acá está formado por dos ADN dos ADN y este es un cromosoma que lo llamaré cromosoma doble o también lo llamo cromosoma de dos cromátides cromosoma de dos cromátides ya cromosoma doble o también lo llamo cromosoma de dos cromátides o cromosoma de dos ADN pero por qué no lo llamo dos cromosomas y por qué lo llamo un solo cromosoma porque chicos una pregunta ¿A será igual que B o no? ¿A será igual que B o no? ¿Qué dices? ¿A será igual que B o no? Sí pues claro es un copio pero está pegadito ¿sí o no? por supuesto que sí entonces mira si yo tengo A acá A ahí y yo tengo B tengo A solito ya y luego tengo B y pongo B acá al costado agregué información no he agregado nada de información porque esto es igual que esto o sea he agregado ADN pero no estoy agregando información por eso me vale como una sola como un solo juego de información y cuando hablamos de cromosoma los cromosomas hablan de información no de cantidad de ADN por eso aunque esté formado por dos ADN a pesar de que esté formado por dos cromátides yo lo sigo llamando un cromosoma doble porque la palabra cromosoma tiene que ver con la unidad de información porque los dos son iguales ya me entendiste gran parte muy bien ahora por qué hacer esto por qué el ADN empaquetarlo bonito y por qué hacerlo así bolita bueno es que como te dije es muy largo y si no se lo dejo así todo largo mejor lo empaqueto bonito para poder separarlo bien porque si lo separo todo largo se me enrieda y si se me enrieda voy a jalarlo voy a dañarlo y voy a hacer que la célula muera entonces no me conviene hacer eso vamos entonces a ver por acá duplico el ADN ya sabes tengo mis copias acá mis copias y ahora lo que hago es en paqueto este lo voy a poner letritas ya sabes ya A B tú ya sabes que A y B son en información iguales y acá voy a hacer A B C y D la misma cosa ya está recordamos recordamos a ver chicos cómo se llama esto cómo se llama esto que ha encerrado en rojo para que no te olvides cómo se llama lo encerrado en rojo muy bien perfecto cromátide cromátide y todo esto y todo junto todo junto todo junto ahora sí todo junto así es un cromosoma doble cromos cromos crosomoma cromosoma doble o también conocido cromosoma de dos cromátides cromosoma de dos cromátides ya está ahora sí ahora sí tiene sentido listo y ya pues ya sabes cómo es el reparto entonces voy a colocar acá acá pongo A acá pongo B acá pongo C y acá pongo D pregunta ¿estará bien o no estará bien? háblame háblame ¿estará bien o no estará bien? piénsalo piénsalo o talag no sé de verdad hablando de eso ya me llegó mi recibo de internet voy a ir pagando mientras me llegan tus mensajes a ver ya está contestando está mal ¿no? muy bien perfecto porque pues estos dos serían iguales entonces acá hay que colocar y si coloco así a ver ¿así estará bien o no? ¿así estará bien o no? ahí ahí mira sí ¿no? o no sí está bien claro sí está bien claro claro hace rato lo había puesto así ¿no? había puesto A C y acá puse B D ¿no? y ahora estoy poniendo acá A D B C pero igual pues ¿no? porque son iguales al fin y al cabo ¿no? así que si calza si entra si si pega ya si pega si pega muy bien entonces estos son los tipos de croma bueno estos son los la el proceso de división entonces hay cuatro etapas falta de acá lo vuelvo a descondensar y vuelvo a obtener lo mismo de esta célula ¿no? este es A D y si vuelve a ser lo mismo vuelve a ser lo mismo muy bien es lo que te decía lo último que faltaba era descondensar descondensar la información yo tengo acá la duplicación la duplicación pasó bueno a la célula con doble cantidad de ADN los ADN los empaqueto una vez que los empaqueté los dividí y una vez que los dividí los descondenso y vuelvo a reiniciar el ciclo hay etapas importantes acá ¿ya? de la más importante va a ser esta etapa de acá de la división ¿ya? desde acá en el inicio de la condensación hasta que obtienes dos células a todo esto esto que señalaba con una flecha en rojo se va a llamar mitosis ¿ya? y a todo esto que voy a señalar con una flecha en verde se va a llamar interfase interfase ¿ya? interfase no es que sean del mismo tamaño los procesos ¿ya? mitosis o división también se le llama ¿ya? o división división vamos a ponerlo mejor ¿ya? división más exacto división ¿ya? ahí está la división y como te decía no es que sean exactamente iguales en cantidad de tiempo lo que duran ¿no? obviamente la interfase va a durar mucho más tiempo ¿por qué? porque es el periodo donde la célula va a crecer va a desarrollarse va a trabajar va a armar todo lo que tiene que armar va a hacer lo que tenga que hacer y dura un montón pero solamente que en la división yo ya estoy casi listo para de una célula sacar dos y cuando de una célula saco dos pues ya hago mi proceso de división todo esto es división ya sabes tiene que ver con primero la condensación para evitar que se enrede el ADN y luego la separación correcta tú ya sabes cómo repartir correctamente tú te has dado cuenta cómo tienes que repartir correctamente ya tienes el nombre de los cromosomas y ya entonces con eso ya estamos por terminar miren rapidísimo recordemos los tipos de cromosomas esto se ha explicado en el básico para los que no estuvieron repasamos rapidito acá no hay cuatro tipos de cromosomas metacéntrico submetacéntrico acrocéntrico y telocéntrico los que tienes que acordarte es meta y telo la palabra meta significa medio y la palabra telo significa final entonces meta ¿qué significa medio? ah bueno significa que la unión la unión la unión se llama centrómero ya la unión está en el medio y en el telocéntrico la unión está al final bien fácil identificar los dos en el metacéntrico la unión está en el medio en el telocéntrico la unión está al final hay dos partes intermedias uno será submetacéntrico cuando esté cerca al medio cerca al medio y acrocéntrico cuando esté cerca al final cerca al final entonces con eso ya haces una escala pues ¿no? si tienes acá un cromosoma bueno así y está por acá a submeta ¿no? pero si está por acá ahí es acro si está acá telo si está acá meta a ver vamos a hacerlo así ya así este es mi cromosomita doble ¿no? y así lo haces tú ¿no? a ver si se uniera acá acá exactamente la mitad meta si se une acá submeta si se une acá acro y si se une acá telo así acro submeta meta acro telo ahí está es la zona de unión ¿no? a ver chicos si yo te pongo este cromosoma de acá ¿cómo se llamará? sin miedo voltealo ¿ah? tienes que voltearlo voltearlo ¿seguro te lo? uy sigues con sueño el de ir ¿ah? con sueño el de ir ¿qué pasa hijo? voy a ir a verse la cara acro 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 pues tiene que ser acro 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 pero pues acaso está acá en el final ¿no ves acá sus cachitos? ¿no ves acá que estas son muñoncitos? obviamente hay dos que son grandotes acá pero hay dos que son chiquitos si eres atorrante discriminas estos chiquititos que están acá no es así ¿ya? está cerca al medio acá está la unión mira acá está la unión perdón está cerca al final pero no llega al final ¿ya? es acro es acro ¿ya? ahí está ah no lo han visto ah ya no lo han visto ya entonces ahí está el acro cerca al final submeta cerca al medio metamedio y teló el final ¿ya? facilito ya lo tienes todos son cromosomas ¿cómo se llaman estos cromosomas? dobles ¿qué otro nombre les puse? cromosomas ¿qué? muy chiquito ¿cómo se llaman estos cromosomas? cromosomas ¿qué? cromosomas muy bien perfecto Martín cromosomas de dos cromátides ya está muy bien cromosomas de dos cromátides cromosomas de dos cromátides muy bien vamos avanzando ya está ahora vamos al ciclo celular como te dije a ver si yo te pregunto ¿cuáles son las dos etapas del ciclo celular? ¿qué más respondes? ¿cuáles son las dos etapas del ciclo celular? ¿cuáles serán? una empezaba con I y otra empezaba con D una H de costado B ¿cuáles serán? H Interfase muy bien muy bien Luisa perfecto Interfase y división ¿cuál es la etapa más larga que hemos quedado? Interfase la más larga la más larga acá va a crecer y va a trabajar hay tres etapas acá tres subetapas la etapa llamada G1 la etapa S y la etapa llamada G2 y la división hay cuatro subetapas acá la etapa llamada profase la etapa llamada metafase la etapa llamada anafase y la etapa llamada telofase mira y acá tú ya sabes que aparecen dos palabras que tú ya las conoces que tú sabes su 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 definición qué significaba meta será pues el nuevo tipo de formato que tiene el gran Mark Zuckerberg para dominar nuestras mentes no qué significa meta medio muy bien y Telo qué significa Telo sin albur porfa chicos sin albura chistes fáciles no cualquier cosa menos chistes fáciles estás en otro nivel tú supuestamente ya no seas sano te pudo el salón muy bien perfecto final ustedes tienen clase pues chicos tienen nivel Pro significa inicio inicio y Ana significa separación ¿no? Ana significa separación ¿no? ahí está muy bien ya está separación equitativa por así decir Telo significa final y Meta significa medio algo tiene que ver con estas palabritas ¿no? inicio medio separación y final ¿ya? entonces va a haber etapas que van a ir condicionando para que haya una correcta división chicos ¿en cuál de las cuatro de acá tendrá que condensar el ADN? muy lógico a ver ayúdame ¿en cuál de las cuatro tendrá que condensar el ADN? empaquetarlo para hacer una buena división recuerda que yo lo empaqueto para hacer para hacer la división profase pues ¿no? acá empaqueto ¿no? condenso condensar entre paréntesis empaquetar empaquetar ¿por qué tengo que hacerlo acá? porque acá se va a dividir pues ¿no? acá yo lo voy a separar lo voy a dividir porque se llama división entonces acá dice división ¿no? división 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 ya acá yo lo voy a separar y si yo lo voy a separar tengo que condensarlo ¿cuál era el objetivo de condensar el ADN? el objetivo de condensar el ADN era ¿cuál era? voy a activar tu micro ¿ha venido Keiko o no ha venido Keiko? no ha venido Keiko esa niña se quedó dormida ese grupo es un conejo ahí está con el micro activado ¿no? a ver ¿cuál era el objetivo de condensar? ¿te acuerdas? ¿para qué se condensaba? ordenarlo muy bien Martín perfecto tiene que ver con orden claro que sí ¿qué más? ¿qué más? ¿para evitar qué cosa? para evitar que se enriede ¿no? para evitar dañarlo en el momento de jalonearlo ¿verdad? claro el condensar significa empaquetar y yo lo condenso para evitar que se dañe para evitar que se enriede porque recuerda si yo tengo un ADN así con su copia acá y si este yo lo llevo para un lado y este lo llevo para otro lado porque tengo que separar las copias se pueden enredar y el ADN se va a dañar acá se va a dañar acá y si esto se daña hay problemas graves para la célula ¿no? entonces ¿qué es lo que tendría que hacer? empaqueto empaqueto condenso condenso y acá condenso condenso empaqueto y ahora sí separo para allá para allá ¿no? pregunta ¿en qué etapa voy a separar? ya si te equivocas te voto si te equivocas te pego ya ¿en qué etapa voy a separar? metafas me das cólera tú ves por qué reniego ves por qué mi corazón se llena de odio de malicia ¿no? de esas ganas de pues querer convertirme en algún día en alguien que que lance un meteorito que pudiera y destruir a la humanidad completa anafase pues ¿no? por eso acá dice separación si te pregunten ¿en qué etapa se separa? no te voy a hablar de cuando se separaron tus padres te voy a hablar de la separación del ADN ¿ya? separación del ADN ahí está y ahora entiendo por qué se separaron no mentira ya me estoy pasando ya entonces yo voy a separar en anafase uno para allá otro para allá ¿no? uno para allá otro para allá entonces es broma hijo tranquilo es broma muchachos tranquilos tranquilos no se separaron por ti no tranquilo claro que no ya a ver entonces entonces yo condenso ¿no? o sea el ADN acá está acá el ADN está acá ¿no? bueno vamos juntos acá y acá luego condenso ¿no? algo algo voy a voy a acomodarlos en el medio eso va a tener algo que hacer y luego voy a tener que separarlos ya sabes este se va para allá ¿no? para allá y este para allá ¿no? como indican las flechitas y luego telofase final ¿qué tengo que hacer en el final chicos? ayúdame ¿qué tengo que hacer en el final? si al inicio condense ¿qué tengo que hacer al final? entelo si al inicio empaquete ¿qué tengo que hacer al final? lo contrario pues ¿no? descondensar pues ¿no? descondensar ¿no? claro descondensar o también ¿cómo lo puedo llamar? desempaquetar pues ¿no? desempaquetar claro porque son procesos si uno es inicio y el otro es final uno condensa y el otro descondensa es muy lógico ¿no? claro lo contrario es descondensar por supuesto que sí ya sabes que ganas se van a separar y en metafase vas a encontrar a los cromosomas en el medio por eso se llama medio así que estamos intentando dar las pistas de qué es lo que va a pasar en cada una de las dos etapas de la interfase ¿ya? chicos ¿en cuál se duplicaba el ADN? ¿en interfase o en división? ¿te acuerdas? estamos terminando en realidad estamos bien rápido hoy día tengo que salir pues chicos es viernes se cago acá todavía debería estar por ahí mi cuerpo botado abajo de un puente en interfase claro en interfase era donde donde ocurría ya acá ahora ese proceso acá va a ser duplicación del ADN duplicación del ADN ¿no? del ADN ahí está acá o sea en la interfase hay tres etapas G1 S y G2 en G1 ocurre el crecimiento primero crece crecimiento ya en S la duplicación del ADN y en G2 se prepara para eso ¿no? se prepara se prepara se prepara para la división se prepara la división o sea para continuar ¿no? pasa de que como está cambiando de etapa hay que formar unas cositas extra hay que formar una proteína ¿no? hay que formar de repente elongar a la célula debilitar un poquito la pared dependiendo si tuviera pared si es la célula vegetal y así entonces estas son las etapas ya estamos terminando mira entonces interfase ¿no? entonces ¿cómo es la interfase? G1 crecimiento S duplicación del ADN y G2 se prepara para la división arrancamos entonces con división profase inicio condenso el ADN metafase lo acomodo en el medio a los cromosomas porque ya están condensados anafase separación chicos los cromosomas dobles van a lograr su máxima condensación en metafase ¿por qué? porque ni bien inmediatamente estén en meta yo los separo entonces yo necesito que en meta estén bien condensados para que en ana cuando ya haga la separación ya ninguno esté enredado porque ya están empaquetados yo en meta logro mi máxima condensación no solamente basta con estar en el medio sino máxima condensación máxima condensación condensación o sea ¿dónde condenso? en profase pero no termina en profase de condensar sigo condensando luego hasta metafase y en metafase ya lo condenso al máximo ya ahí sí es como si tuviera el ADN así luego mi ADN lo tengo así 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 y luego mi ADN ya lo tengo así así bien bonito así ahí está pregunta a ver 1 2 y 3 ya está ¿cómo será en las figuritas que están acá dibujados cuál de ellas tiene el ADN en la interfase el 1 el 2 el 3 ¿cuál de ellas tiene el ADN en la interfase? el 1 el 1 claro ¿y cómo dedujo usted que fue el 1? o gaste porque está ¿cómo está el ADN? ¿condensado o descondensado? ¿cómo está en 1? ¿condensado o descondensado? des descondensado porque está descondensado uno está descondensado mira cómo está ¿no? uno está descondensado ya está en uno está descondensado y pues ya sabes que recién se va a condensar en pro entonces ¿qué significa dónde estás? estás por acá porque si en pro fase recién se condensa y está descondensado tiene que ser antes pues ¿no? ahí está listo dos ¿en qué etapa estará? ¿en pro fase o en metafase? pro claro porque ya estoy condensando ¿no? ya está y tres ¿qué etapa será? claro ¿no? tres ya es metafase porque mi máximo de condensación y cuatro ¿cómo será? ah bueno en cuatro en anafase va a ser así mira va a ser así mira acá está acá le pongo ya ¿qué etapa es esta? ¿qué etapa es esta? ¿cuál será? anafase claro pues ¿cómo te das cuenta que es anafase cuando está así? ¿por qué te das cuenta que es anafase? porque ya está separado pues ¿no? y luego en telofase ah en telofase ya vamos descondensando nuevamente ponle más o menos así ¿no? así ya ¿no? esto ya sería telofase ponle cinco así cinco telofase y luego y luego volverá pues a uno ¿no? volverá a la etapa G1 porque es un ciclo ¿sí? ya estás casi mira ya estamos afinamos cositas dos cositas más para terminar el proceso primero me dile a su respectivo capturón anota lo que tienes ahí hasta que la clase es rapidísima hoy día aún aún recuerdo pues cuando el día de ayer a las ocho de la mañana estabas vomitando cuando hicimos el tema de metabolismo celular que no entendían nada de la energía pero hoy día creo que estamos entendibles ayer estaban traumaditos estaban calladitos ayer son tristes han estado tristes ayer si el tema es feo el tema es difícil el tema es difícil no es difícil difícil ultra difícil pero para el tiempo que tenemos es difícil para el tiempo que tenemos es difícil yo cuando hago ese tema en colegios lo hago pues en dos meses todos los que te resumí en hora y veinte también me pongo a hacer hora en los colegios eso sí reviso cuadernos recomiso celulares eso hago así que es buena vida a ustedes les enseñaban eso no va no la verdad no va pero enseño lo que quiero y esperen ustedes fueron al colegio ustedes fueron al colegio bueno ya está avanzamos entonces ya tienes la 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 pantallita hecha muy bien borramos borramos en mi colegio nunca habíamos eso en tu colegio de profesor bien avanzamos ya entonces vamos a ver por acá a ver a ver ayúdame qué ocurre acá ahí peguen el azul listo ya se queda con el azul ayúdame qué ocurre acá crecimiento muy bien acá duplicación muy bien acá muy bien replicación qué rico suena suena mejor más elegante muy bien ahí está hasta la gente ficha la gente brava muy bien se prepara para la se prepara muy bien ya está a ver la mitosis va a tener cuatro etapas ya sabes ayúdame cuáles son las cuatro etapas de la mitosis muy bien cuáles son las cuatro etapas de la mitosis todo esto es división no m es m o división m o división ya cuáles son las cuatro ayúdame pro muy bien pro qué otro paradero tienes solamente para los que viven cerca del cono norte me entenderán pro trapiche qué más prometa qué más ana y telofase ya está listo y ahora hay un hay un espacio final acá este pedacito de acá ya profase alguito sabes metafase alguito sabes anafase alguito sabes telofase alguito sabes pero este pedacito final acá se llama citocinesis citocinesis y estos cuatro juntos anteriores se llamaban mitosis o también tiene otro nombre más cariosinesis cariosinesis sacamos raíces de palabras cinesis significa división cario significa núcleo cito significa célula o citoplasma célula entonces qué va a pasar chicos mira esta célula qué hizo cariosinesis o citocinesis división del núcleo o división de la célula recuerda cario es núcleo cito es célula ¿no? esto qué dice cariosinesis o citocinesis ¿qué dividido a la célula o al núcleo? a ver chicos pregunta ¿cuántas células ves acá? a ver ¿cuántas células ves acá? pregunta ¿cuántas células ves acá? no es pregunta cacciosa tienes miedo ¿no? tienes miedo una pues hijo una una recuerda que para que otra célula sea diferente a otra tiene que estar totalmente separada la membrana ¿no? está con cinturita mira tiene cinturita ¿no? tiene cinturita tiene su cinturita tiene dos núcleos ¿no? pero sigue siendo una ¿no? chicos ¿en qué etapas encontrar esta célula? ¿en profase metafase anafase o telofase? ¿en qué etapas se encontrará? no me champes ¿ah? ¿te lo fase? pues obviamente si es lo último que queda o sea recuerda estas son las etapas de la cariosinesis o también conocido como mitosis entonces ¿qué ocurre acá? la división del núcleo yo como empecé con una célula de un núcleo ¿ahora qué tengo? una célula pero de dos núcleos una célula pero de dos núcleos ya pues ya dividí el núcleo pensé que tenía uno y ahora tengo dos núcleos dos núcleos pero sigue siendo una sola célula entonces yo ya estoy en la última etapa de la cariosinesis estoy acá en telofase ahora profe entonces ¿cuál es la diferencia entre telofase y citocinesis? ya mira 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 ya telofase citocinesis ¿sí? porque acá ya está dividido solamente el núcleo porque es una célula de dos núcleos ¿y acá cómo es? dos células pues ¿no? esto es telofase y esto es ya al final terminando la citocinesis 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 telofase y citocinesis ¿lo tienes? ¿mejor? ¿no? ¿se marearon? ¿se rayaron? claro porque la telofase es el fin de la cariosinesis cariosinesis y ya ver dos células es la división de la citocinesis ¿ya? muy bien listo chicos entonces vamos a ver acá vamos a ayudar vamos a probar por acá a ver ayúdame ¿en qué estado se encuentra esta célula? profase metafase anafase o telofase vamos a terminar de dar las cositas acá que terminamos en 15 minutos y terminamos profase metafase anafase telofase la primerita ¿qué será? profase ahora chicos unas cositas más hay que ir apuntando otras cositas más son dos cositas importantes ¿ya? primera en la anafase bueno en la metafase yo tenía así ¿no? metafase tenía así y en anafase yo lo separaba ¿no? uno por acá así ¿no? así lo separaba ¿pero cómo se separa? bueno hay unas cositas y unas proteínas que parecen unos ganchos ¿ya? que lo van a jalar para un lado ¿ya? y que obviamente van a estar unidos también para acá ¿ya? que lo van a jalar por el otro lado ¿ya? esas estructuras son importantes porque estos ganchitos estas cuerdas estas sogas que van a jalar a los cromosomas y los van a van a permitir la separación solamente se forman para la división solamente se forman para la división si no hay división no están porque su función es justamente dividir a los cromosomas pregunta ¿en qué etapa aparecerán? ¿en profase metafase anafase o telofase? si solamente aparecen para la división ¿en cuál aparecerán? ¿en anafase? en anafase van a hacer lo que tienen que hacer ya bueno está bien creo que yo me expresé mal mi error lo siento en sorry pero chicos ¿cómo se llama toda esta etapa? pues todo junto a ver de nuevo ¿cómo se llama toda esta etapa? pues toda la etapa división entonces etapa de división claro entonces ¿dónde va a aparecer esa estructura? en la etapa de división claro ¿en qué etapa de la división? la primerita ¿cuál es la primerita etapa de división? la pro ¿no? la pro claro es la primerita ¿sí? o sea sirve para toda la división no solamente para la separación o sea sí mucho influye en que sirva para la separación pero sirve para toda toda la división toda la división hay que prepararlo también no es instantáneo no es una no es un pedazo de telaraña que sale lo jalan al toque ¿no? y se lo guarda como Andrew ¿no? sino que es poco a poco que se va formando despacito va formándose las estructuras ¿ya? ¿cómo se va a llamar esa zoncera? se va a llamar uso acromático y está acá mira uso acromático uso acromático uso acromático ¿ya? uso acromático muy bien entonces vamos a ir leyendo por acá hay otra cosa más chicos la membrana del núcleo ¿me servirá o no me servirá la membrana del núcleo? si yo quiero separar el ADN ¿me sirve o no me sirve la membrana del núcleo? si yo tengo ADN 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 y todo esto de acá lo tengo dentro del núcleo y yo quiero mandar ¿no? este de acá para allá 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 creo que entiendes que no me sirve chao, ahora si lo puedo separar bonito, bueno después de condensar obviamente entonces características importantes de este procesito lo llamaremos primero la membrana del núcleo desaparece no me sirve, el uso cromático que son las telarañas que va a jalar se van a formar hay una separación de polos y ahorita lo vas a ver por qué, que son estas estructuras de acá, que se llaman centriolos ellos forman a los usos el centriolo es el que forma al uso el centriolo es el que forma al uso el centriolo va a formar al uso los centriolos son estas como pastillitas de acá y el uso son los puntitos, así que son importantes y ya sabes que el ADN empezará a condensarse en la metafase, por qué se llama metafase esto chicos, te acuerdas ¿por qué era meta? ¿qué significaba meta? medio está en el medio oye, me dicen profe, no está en el medio pero gira la célula pues no hay problema gírala nomás no hay problema profe, si yo veo una célula que está así que está así o así gírala nomás no hay problema ya gírala pero la cuestión es que estén alineaditos mira los cromosomas van a estar así en fila india ahí exactamente en el medio y eso se llama metafase además se logra la máxima condensación al punto de que se le puede tomar una foto son tan gruesitos tan bien empaquetados que se puede tomar una foto a esa foto se le llama cariotipo cuando le toman foto a los cromosomas se llama cariotipo mira, por ejemplo acá hay algunos cariotipos mira hay unos cariotipos mira, mira, mira mira por ejemplo mira mira este cariotipo de acá acá hay cromosomas son dobles ya no se ven bien porque están todos flacos pero son cromosomas dobles acá mira si se ven bien los cromosomas dobles son cariotipos mira fotos de los cromosomas quiere decir que estas fotos cuando se tomaron en metafase esto no antes hice un dibujito que han hecho pero las fotos reales si se toman en metafase porque en metafase está súper 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 condensado ¿no? muy bien listo oye y acá y con esto no te vas a olvidar que el uso acromático se forma al inicio ¿ya? ¿por qué? porque los cromosomas están por ahí sueltos ¿no? pero ¿quién los lleva al medio? ¿Diosito? ¿será Diosito el que los lleva? no pues ¿quién los lleva? el uso acromático ¿no? el uso acromático se engancha y los deja en el medio ¿ya? por eso no te olvides el uso acromático está desde el inicio aparece el inicio no más lo forma el centriolo ¿ya? vamos ADN si logra su máxima condensación ¿ya? listo ah mira mira pregunta ¿qué cromosomas ves acá en metafase? ¿qué tipo de cromosomas hay acá? cromosomas dobles simples ¿cómo son? ¿dobles o simples? ¿qué cromosomas son? son dobles perfecto muy bien en metafase no te olvides escucha esto si puedes anotarlo por ahí bacán en metafase es la última etapa donde observo cromosomas dobles en metafase es la última etapa donde observo cromosomas dobles ¿ya? ¿por qué? porque pues ya la siguiente que es anafase voy a separar y van a dejar de ser dobles ahí está anafase mira ahí está anafase ahí está anafase separadito papapapap ven acá separadito listo no es muy parecido a metafase solamente que ya se separó el uso cromático es usado para separar los cromosomas los entrelojaran a las cromátides una correcta disyunción disyunción significa reparto agitativo ¿no? y el ADN se separa en las cromátides hermanos lo lógico ¿ya? y este es telofase ¿no? este telofase creo que si lo lo identificas mira reaparece el núcleo el núcleo está otra vez por acá ¿no? el núcleo vuelve a aparecer acá ¿no? el ADN se va descondensando en telofase los cromosomas la cromatina se descondensa ¿no? todo esto se va a descondensar el uso ¿qué pasó con el uso chicos? a ver dime ¿qué pasará con el uso? ya se usó barras barras ¿qué pasó con el uso? ya se usó desaparece pues porque ya se usó ¿sí o no? ya no está ya no está claro ya no está claro porque recuerda que él solamente se utilizaba para la división y telofase ya es la última etapa de división ¿no? ya se cae sin chamba ¿no? algo así claro muy bien ahí está la membrana del núcleo vuelve a aparecer mira ahí está la membrana nuevamente ¿no? la membrana forma el retículo plasmático rugoso hace una envoltura ¿no? forma láminas nucleares una cuestión histoquímica terriblemente asquerosa y aburrida aparece el núcleo y punto ¿ya? el uso cromático desaparece así como si fuera este su padre no y el ADN se descondensa y el ADN se descondensa ¿no? el ADN se descondensa muy bien vamos vamos avanzamos 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 un poquito más avanzamos un poquito más ya basta freezer bien la última para terminar la mitosis en plantas es muy parecida muy parecida solamente que en telofase a ver chicos si yo te pongo una célula así ¿en qué etapa está? ¿en cómo te miran esos ojos? es un 8 es un infinito es un antifaz mira es un antifaz así como el de ahí está acá y ahí te miras es chocman mira ¿cómo se llaman estas dos células? está en telofase ¿no? claro que sí ahora claro pero es un minion ¿no? ahí está un minion ahí está un minion pero es un minion ya está muy bien oye podemos hacer claro voy a hacer con minions en el ciclo celular con minions ¿no? puede ser buena idea buena idea Jairo ahí está ya bueno acá eso ocurre en las células animales en las células vegetales no se puede porque la célula vegetal no puedes apretar ¿por qué la célula vegetal no puedes apretar así como para que le salga cintura? ¿por qué no se puede? gracias a esta hora es bacán a las 8 de la mañana que me levanto con sueño ahorita es más chévere las gracias a esta hora son más chéveres claro muy bien porque ellos tienen una pared rígida una pared fuerte ¿no? así pues durís entonces no tienes que apretar en el caso de la célula vegetal ella se va dividiendo de adentro y se va a sacar una pared algo así mira algo así mira este es la el proceso de la interfase ¿no? interfase tan G1 S G2 ahí está acá está profase mira profase profase la ADN se va condensando metafase está todo en el medio metafase está todo en el medio anafase mira cómo se separa anafase se separa y mira su telofase mira su telofase va formando una placa media ¿no? que al final va a separar va a separar estas dos células no se aprieta es una diferencia entre la vegetal y la animal ¿no? y acá está su célula original mira esta mira metafase se nota acá la metafase anafase la separación y telofase forma su plaquita media ahí tenemos a las celulitas bien bacanes ¿no? ya está chicos muy bien listo ya sabes diferenciar entre profase metafase anafase telofase y todo lo demás ¿verdad? ¿Valdacito? ¿Valdacito? ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Pueden hacer su examen ya listos? ¿Están listos para hacer su examencito? ¿Podrán hacer su examen ya ahora sí? ¿O todavía no? ¿Un ciclo más? No mucho ¿no? A ver vamos a ver vamos a ver vamos con todo entonces vamos con todo ya llegó el momento del examen voy a dejar de compartir un ratito si salen las claves por si acaso por acá para que no las veas ¿ya? a ver ajá a ver ya ya está activado tu examen dale vayan a hacer su examen porfa vayan a hacer su examen porfa ya está despacio despacio tranquilos la pregunta 1 vale todo la 2 y la 3 están sencillas pero la 1 hazlo despacito léelo bien por favor no teme emociones hazlo bonito vamos de la 2 ya está que no que no la 1 es 2 es que no Gracias. 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 ¿Cuál te hace que la primera? Ya sabía. Leanla bien, pues, a detalle. Háganlo bien, chicos. Muy bien, parece que hay varios 18. Muchos, a ver, muy bien, Luisa, perfecto. También tú caíste, caíste en la primera pregunta, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué se emociona? Muy bien, Roy, también, muy bien, Anderson, hay 3.18, 2.12, en promedio estamos ahorita en 15.6. Muy bien, muy bien, muy bien. Avancen, avancen. Bonito, hablo despacio, lean bien la primera pregunta, lean todas las alternativas y una clave les va a convencer más que otra. Hay dos que parecen, pero una es la clave real. Voy a publicar tu nota, lo publico y lo voy a enmarcar y lo voy a mandar a tu casa, a tus padres, por lo que va a ocurrir. Muy bien, Rebeca. Rebeca también, muy bien, muy bien. Muy bien, Valeria, muy bien, Leslie, muy bien, Raisa. Ya están, ya están, ya están. Están subiendo el promedio, muy bien, muy bien. Que nos salgo, Carol. Muy bien, Carol, también. Están bien, también, también. Muy bien, algunos nomás saben que nos han emocionado en la pregunta. Ya te equivocas, la última, pero ya no mereces estar en esta clase, no mereces ya. Ya estás acá, pues, por obligación, nada más. Sí. Gracias. 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 Ya básicamente. Ella. La maga de rizado. Muchachos. La embaja de feoba. A ver, vamos a ser hombre que hay un cero seis por ahí. Lago rostro. Seguir. Quién ha sido. ¿Quién? Tanta. Alto y soy ya no llegas a las. Intencional. Lo ha hecho. Y hay un cero cero también. Hay un cero cero. 4. No, saca 0, 0. No, has querido, has querido mal, has querido malograr la nota de tus compañeros, pero no. Pero 0, no cuenta, ¿no? No voy a sacar 0, 0. Está 0, 0, no está sacado, pero no. No, claro, ha estado bastante clara la clase. Hay un 0, 0, sí, y un 0, 6. Un 0, 0 y un 0, 6. Qué un volado el promedio y todo ahorita. Está en 14 ya. Así es. Bueno, que hay varios 18. Pero bien, termina su examen, chicos, ya para irnos ya. O siguen bajando, mejor voy a cerrar el examen, ya están bajando la nota. Mejor no la nota, ustedes ya están pasando ya. Lo están haciendo de mala onda ya. Ahora espérate que otro mes se active la página para que guardes tu historial y tu historial lo van a reportar al que paga tu academia. Y va a ver tus notas asquerosas ahí. Así que ya, ahí vas a ver, vas a ver. Ahí se va a estar jugando ahí con el examen. ¡Gracias! Chau. Gracias.